La temática de hoy versa sobre la sexualidad infantil. Precisamente ahí uno podría acercarse a un texto de Freud muy interesante de 1905 que se llama Tres ensayos para una teoría sexual. Ya con eso tenemos para varios encuentros. Ya que ahí nos va a hablar de ese estudio que él hace sobre la sexualidad que parte de las aberraciones sexuales, es decir, los desvíos de lo que podría denominarse una sexualidad normal. El siguiente bloque es la sexualidad infantil. Ver cómo desde nuestro nacimiento a la metamorfosis de la pubertad va a acontecer el desarrollo biológico y psíquico que permita la maduración del aparato afectivo para lo que va a ser nuestra sexualidad adulta. Y el tercer bloque va a ser la sexualidad adulta, la metamorfosis que se produce en la pubertad donde coincide con la maduración biológica que va a permitir al hombre y a la mujer concebir un ser humano y desarrollar las funciones normales de la sexualidad. Pero que van unidas siempre a los procesos psíquicos. Desde un principio pensemos que Freud era un médico, tenía formación médica, se empezó a interesar por los procesos de salud mental, empezó a atender pacientes y eso le fue llevando a estudiar estos fenómenos y a describir y a hacer la teoría del inconsciente y desarrollar el método del psicoanálisis. Pero es interesante que la teoría que él desarrolla, aunque su origen estuviera estimulado por la atención clínica de los pacientes, va a ser una teoría general aplicable a todos. Por eso él abre la teoría del inconsciente desde los sueños, desde la interpretación de los sueños, porque soñar soñamos todos. También hay un punto importante cuando hablamos de sexualidad en el ámbito del psicoanálisis y ustedes entienden que una vez que han traspasado esa puerta y que nos encontramos un psicoanalista y el público y ustedes que nos están escuchando, nos tenemos que circunscribir al ámbito del psicoanálisis. Es el campo que abarca esa ciencia, otros campos no los abarcamos, no los estudiamos, habría que acudir a otras disciplinas. Por tanto, si él bien observó en esos primeros años o intentaba basar sus descubrimientos en esos aspectos afectivos o psíquicos, basarlos en el proceso biológico de maduración del propio organismo, es decir, darle una base orgánica a ese aparato psíquico que él iba a describir unos días, él se da cuenta que este aparato no tiene esa base, que no hay un continente físico que pueda abarcar ese funcionamiento. Entonces, nos vamos a tener que desprender de la idea de que la sexualidad es lo que generalmente pensamos por sexualidad. Esa idea de atracción, esa idea de impulsos, esa idea del aparato genital o del encuentro genital con otra persona o de esa satisfacción o descarga biológica, que sí que eso existe en nosotros. Pero nuestra sexualidad, lo que vamos a llamar con ese concepto, es mucho más amplia. Por eso podemos hablar de sexualidad infantil, porque evidentemente el niño no tiene capacidad ni de la erección, ni de la... No tiene todavía el material seminal que pueda desarrollar en el contacto con la mujer, no puede desarrollar otro ser humano, carece de esa posibilidad biológica todavía. Entonces, la sexualidad infantil carece de ese fin normal de la sexualidad, tiene otros fines. La sexualidad infantil es autoerótica, no tiene objeto, el objeto es el propio sujeto, el descubrimiento que va haciendo de su propio cuerpo, de las relaciones de satisfacción que en la relación con su entorno, con los sujetos con los sujetos con los que toma contacto y con su propio cuerpo, la satisfacción que eso le produce y cómo hay en nosotros una tendencia a repetir algo que ha sido satisfactoria. Basta observar a un bebé, en los distintos meses de su crecimiento, cómo vamos viendo que hay periodos... Cuando dice, es que le están saliendo los dientes y por eso se lo lleva todo a la boca. Bueno, pero es que hay un periodo en el cual la boca es el órgano erógeno que filtra toda la relación con el mundo. Luego va a venir otra zona directiva, luego va a venir otra zona directiva y luego todo se pone en la... Todo nuestro cuerpo va a ser erógeno, va a ser una fuente de estimulación para nosotros. Pensar... Voy a cerrar... Pensar, por ejemplo, el doctor Menaza tiene un libro que yo les recomiendo, se llama Freud y Lacan, hablados, número 6, 5, 5, perdón. Son clases dictadas por el doctor en el marco del seminario de Sigmund Freud, en la escuela. Y ese texto abarca el ámbito, las clases sobre sexualidad. Por supuesto que que leer a Freud y los textos de Menaza sirven para esa lectura, como un excelente lector que es Menaza para poder leer eso. Y ahí vamos viendo también cómo en el lenguaje común o cómo vivimos las personas, o cómo de alguna manera la ideología que impera en nosotros, aunque nosotros no sepamos cuál es la ideología directiva en nosotros, cómo hay una primacía de ciertas tendencias que obvian otras parcelas nuestras que también son satisfactorias para nosotros. Para que me entiendan, porque me complico a veces cuando les explico. En el hombre el pene es su zona directiva y si no le funciona el pene parece que ya no puede obtener ningún tipo de placer o encuentro. Incluso no solo el pene, sino la descarga orgásmica, la descarga de semen, se considera como el culmen de esa satisfacción sexual. El doctor ahí en ese libro explica muy bien que eso condena al hombre a la satisfacción exclusivamente en lo que refiere a su capacidad reproductiva, ya que el semen es una materia biológica encaminada única y exclusivamente para poder perpetuar la especie, cuyo otra función. Cuando todo el organismo, es más, el cuerpo, son las palabras, todo el organismo está capacitado para la producción de placer. Y sin embargo la ideología que impera en nosotros sobre la sexualidad no se inscribe al funcionamiento directivo de esa zona, reduciendo evidentemente la capacidad placentera del hombre. Si nos vamos a la sexualidad de la mujer, que es mucho más amplia, pues imagínense las cortapisas que existen, morales e ideológicas, que limitan la posibilidad de goce de las personas. Pero ese no es el objeto de la charla de hoy. Estamos en la sexualidad infantil. Les he preparado un texto, pero les invito a participar, por supuesto. Esta es la excusa. En el acercamiento a la naturaleza de nuestros procesos psíquicos, que nos acompañarán desde el nacimiento hasta la muerte, es decir, sexualidad infantil, pero no es una cosa de niños, les pasa a usted, a usted, a usted, a usted, a mí, es decir, la sexualidad infantil fue nuestro origen, pero se repite en nosotros, permanece en nosotros. La sexualidad del adulto es cómo la sexualidad infantil se manifiesta en tu vida. Es decir, cómo hay ciertas tendencias en cada uno de nosotros que se actualizan en tu vida actual. Es decir, que buscan objetos de satisfacción o modelos de satisfacción pretéritos. Es inevitable, entonces, preguntarnos sobre aquellos sucesos de la infancia influyentes sobre nuestras propias características personales y que todos atravesamos de una forma u otra en nuestro desarrollo infantil. En este punto también decirles, querer instruirles a los niños sobre la sexualidad es un error. El niño está en su proceso de descubrimiento del mundo, de las relaciones, de su cuerpo, de la sexualidad, y él está viviendo eso, tiene que construir los significantes que van a habitar en él esas cosas. Y su aprendizaje va a ser, desde la infancia hasta la muerte, va a ser siempre, va a ser continuo. Nosotros seguimos aprendiendo, actualizando, transformándonos. Pensar que instruir a los niños, darle una clase sobre la sexualidad, hablarles de estas cosas, va a prevenir trastornos, es un error. Al niño hay que dejarlo tranquilo. Hay que dejar que se desarrolle. Hay que empezar a trabajar con los padres y los profesores. En el sentido que ellos son los modalizadores, los que encauzan el proceso de los niños, y las manifestaciones infantiles, los que castigan, incentivan, excitan o estimulan la sexualidad infantil. Por tanto, cuando instruimos, escuchamos, atendemos, modalizamos a los adultos que participan de ese desarrollo de los niños, no solo estamos ayudando a que esos niños también tengan un entorno más saludable para investigar y preguntar, desarrollarse. Se tienen que equivocar, la sexualidad infantil es perversa o polimorfa. Es decir, que no tiene moral, está en pleno descubrimiento, no tiene las tendencias que nosotros tendemos. Nosotros hablamos de tendenciosidad, pero porque ya tenemos una base moral. Y alguien te ha enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo. Que además depende de cómo te lo hayan enseñado y qué te hayan enseñado. Otras personas piensan que otras cosas son buenas o malas, diferente a cómo tú las piensas. Entonces es importante que no le metamos demasiada porquería a los niños en la cabeza. Que no le interferamos. ¿Por qué? Porque una represión excesiva de esas tendencias es lo que genera la neurosis. Entonces no es la represión el camino de la educación. Aunque en la educación tengamos que limitar o encauzar ciertas tendencias. Pero el proceso ya es natural. ¿De acuerdo? Lo más importante va a ser que los adultos no sean perversos. Cosa espinosa. ¿No? Cosa espinosa. ¿Por qué? ¿Quién no es perverso? Hagamos un estudio. No lo vamos a hacer. No vamos a poner evidencia. Pero, ¿no? Es decir que, por un lado, la perversión es una manera de satisfacer tendencias que tendrían que ser transformadas. Punto uno. El perverso, en ese camino colateral, donde no ha tenido que sustituir y ha elegido un camino de permanencia no conveniente, no quiere modificar sus tendencias. Porque, claro, cuando uno sustituye para la normalidad, para crecer, esas de la base sobre la cual todos somos comunes, ¿no? De esas bases de ese desarrollo psíquico infantil, de esa inmadurez. Entonces, la base es igual para todos, pero cada uno de nosotros va a tener que adoptar vías diferentes en función de sus posibilidades de satisfacción. Es decir, el entorno en el cual te hallas, los objetos a tu disposición y también tus propias tendencias. No es lo mismo la satisfacción que pueda obtener un científico, un profesor o un barrendero. Es decir, que las exigencias sociales y la demanda de trabajo y tu capacidad de transformar es distinta. Pero el perverso es como si quisiera ahorrarse un trabajo de sustitución y busca ese otro disfraz perverso. Entonces, la perversión puede resultar una atracción. Tú dices, me ahorro y me satisfago, pero claro, es un camino muy peligroso. Peligroso porque limita tu desarrollo sexual, tu posibilidad de satisfacción y sobre todo porque no lo puedes poner en la circulación de los demás. No puedes transformarte. La sexualidad normal tiene que ver con la posibilidad continua de nuestro aparato de transformarnos. Porque lo interesante, si les dije que la sexualidad infantil no tenía objeto todavía, era autoerótica, polimorfa, perversa. Es decir, no tenía como fila reproducción. Polimorfa porque los distintos pasos de la maduración afectiva iba a ir satisfaciéndose de modos diferentes y además sumando cada vez. En el adulto, la sexualidad normal, las condiciones tienen que ser que mi energía tiene que estar puesta en el exterior. Tengo que encontrar objetos, pero ningún objeto es el necesario. El objeto es contingente, es decir, el hijo me enamoro de la señora y proyecto ahí mis tendencias, la satisfago y me transformo. Pero ella no es necesaria para mi sexualidad. La elegí a ella, pero podía haber elegido a cualquier otro. Es más, es conveniente poder sustituir. Hacemos un trabajo de clase juntas y luego cuando estoy en otra asignatura puedo hacer otro trabajo con otras personas. Es decir, poder sustituir de objeto en función de las posibilidades del objetivo, etc. La salud sería eso, que uno no quede unido a un objeto y dependiente de un objeto. Y la perversión es que yo no elijo el objeto. Elijo algo que dé el objeto, que además no depende de él si me lo pongo yo. Como las braguitas rojas o no me gusta acostarme con la chica, ligármela a la chica tal. Soy exhibicionista, la uso, el perverso usa, usa al niño de objeto sexual, es decir, abusa, abusa del objeto. La sexualidad es un intercambio, es una producción, es algo que mi energía la pongo fuera, el otro pongo su energía fuera y fuera se encuentra. Es un encuentro que no depende de uno y de otro, se produce entre. Esa es la sexualidad normal. Por eso son entre palabras. Por eso no se puede explicar la sexualidad adulta por el encuentro de un pene y una vagina. O de todas las modalidades que nos vamos a poner ahí a detallar. Pero eso es una sexualidad animal. La sexualidad humana tiene que ver más con los pactos sociales, con las palabras, con lo sorprendente en nosotros, con el goce que uno nunca sabe de dónde viene. Porque uno no sabe si gozó con el coito, o gozó con la conversación previa, o gozó con la conversación posterior, o gozó con la separación, o gozó con el sueño de volvernos a encontrar, pero gozó. Y por eso en uno se produce el deseo de querer otra vez, pero a la vez el deseo de separarse. Porque si permanezco unido, no gozo. Para gozar me tengo que separar. El placer, no. El placer, por eso el enamoramiento es como un poco enfermizo. Porque te lleva a una amalgama, que se parece mucho a esa relación del niño con la madre, en ese primer momento donde no hay dos. Pero claro, eran momentos primitivos. El niño no era un sujeto humano todavía. Entonces no había dos. Entonces necesité esa unión para luego poder separarme y darme cuenta que había un ser humano, que era mi madre, y que había otro ser humano que era yo. Y que nos separamos. Y que eso fue doloroso, porque claro, me separé de algo que yo necesitaba, que formaba parte de mí. Pero en esa separación pude existir. Cuando me separo del objeto amado, cuando me separo de la materia que más me gusta, cuando me olvido de algo, ahí es cuando me di cuenta de la existencia de ese algo. Por eso en la educación es bueno la frustración. Es decir, no como práctica, no que yo sea un sádico y le frustre para que usted goce. No. Pero que es bueno que uno no sea perfecto. Que es bueno que la madre no le quiera dar todo a su hijo. Que es bueno que la madre se tenga que ir a trabajar. Que es bueno que la madre se vaya a acostar con el marido. Que es bueno que la madre se interese por algo y deja al niño un rato con otras personas. Aunque el niño llore, aunque el niño pata... ¿Por qué? Porque esa frustración de hacerle ver que ese humano es un humano y no forma parte de ti, permite construir la relación del mundo. Porque imagínense ustedes cómo sería nuestro desarrollo si no pudiéramos establecer una relación con el mundo. No habría un... Estaría la enfermedad mental. Un ser humano normal va creciendo en esos entornos donde te tienes que incorporar a la guardería, te tienes que incorporar a la relación con la profesora, te tienes que incorporar... Es decir, tienes que aprender a amar, a interesarte, a integrarte y a la vez, una vez que te integras, te tienes que ir a casa, te tienes que cambiar a la primaria, luego a la secundaria, estás con una novia... Es decir, que la vida son uniones y separaciones. ¿Para qué? Para que podamos seguir buscando más allá. Porque si encontráramos todas las satisfacciones en nuestro entorno cercano, no habría desarrollo del ser humano, de la sociedad. Porque hay desarrollo científico, porque hay un deseo en llegar más allá. Si uno se hubiera conformado solo con comer, con la leña y con no sé qué, seguiríamos viviendo como los tiempos primitivos. Pero el ser humano no se basa en... Su aparato psíquico no solo busca la necesidad, su origen está en la necesidad. Primera experiencia de placer fue la alimentación. Se dice la teta de la madre, la primera experiencia donde le viene el alimento, pero le viene la primera satisfacción. Primera experiencia de satisfacción. Va a ser el modelo sobre el cual luego se va a montar el deseo. Luego va a haber en nuestro aparato una tendencia a repetir esa primera impresión que desde el exterior vino a... A completar al niño. Claro, durante toda la vida, en esa búsqueda nunca vas a encontrar esa primera experiencia. Porque... Es como el complejo de Edipo, es mítico, es teórico. En la memoria, una vez que algo se imprime, ya no es el objeto. Ya es... Es como la letra, ¿no? Entra la letra, pero la letra no es el objeto. No es la vivencia. La vivencia se perdió. Freud extrae el material de su trabajo, de sus textos, de tres fuentes. La observación de las manifestaciones infantiles, el material aportado por los pacientes neuróticos a través de sus recuerdos y aquellas construcciones producidas a partir de la traducción a lo consciente de esos recuerdos inconscientes que se producen en el tratamiento. Es interesante, porque claro, dicen, los investigadores hasta entonces se habían ido, ¿no? Se van a buscar los pueblos primitivos, los no sé qué, los no sé cuántos, pero nadie se había ido a preguntar con nuestra propia infancia. Y eso se va a deber a un elemento fundamental que se llama amnesia infantil. Una característica fundamental de nuestro desarrollo sexual es que acontecen dos periodos. Sexualidad infantil, esos primeros años donde lo biológico va montado en ese desarrollo afectivo, en esa conquista, en la conquista pulsional del orgánico. El ser humano, su sexualidad es pulsional. No es instintiva. No tenemos instinto. El animal es una maduración biológica instintual. Le pasa a todos de la misma especie, le pasa lo mismo, ¿no? Llega a su época de maduración, le pasa. Llega a la época de celo y le pasa todo igual. No hay tendencia en el sujeto. En el humano no. Cada uno de nosotros está montado en su pulsión. Haces el amor de una manera y luego lo haces igual y ya no gozas. Quería mucho a tu marido y al día siguiente dices, es que no siento nada por él. Es decir, que no hay nada instintual. No hay nada prefijado. No sirve repetir las cosas de la misma manera. No te asegura nada. Todo está basado en los deseos inconscientes. En las tendencias que en ti se satisfacen. Que son ambivalentes. Es decir, uno odia y ama a la vez. Pero ¿qué ocurre? Por el pasaje de la sexualidad va a acontecer un fenómeno que se llama la represión. Que se acontece en el periodo de latencia. Esa sexualidad infantil donde nuestros primeros modelos de satisfacción son nuestros padres. Es decir, son incestuosos. Si dije que no hay objeto. El niño no tiene objeto. Pero va a ir conformando el objeto. Sus primeros objetos donde aprende a gozar y donde aprende a amar. Es con los padres. Que son los primeros. ¿No? El primer modelo de sociedad con el que se encuentra que es la familia. ¿No? La primera persona con la que te encuentran son tus familiares. Y va a ser sobre ellos. Donde uno va a proyectar por primera vez. ¿No? Esas tendencias que te van a dar existencia a ti. Pero que le van a dar existencia al otro. ¿Qué ocurre? Que si nos quedáramos amando a nuestros familiares. Pues el mundo se iba a... Te quedabas en casa toda la vida. ¿Quién se iba a ir a buscar fuera nada? Entonces no puede ser. Viene un proceso que es la represión. ¿No? En el complejo de Dipo. Ustedes habrán escuchado hablar. Que digo que no hay que ir a buscarlo a la vivencia. Es una cosa teórica. Nos permite pensar cómo va a ser ese desarrollo. Cómo de esa elección de objeto. En la madre y en el padre. Tengo que sustituir y buscar un objeto exterior. Pero que eso se produce únicamente porque hay una amenaza desde fuera. La amenaza de castración. Hay algo que desde fuera limita tu búsqueda de placer. Es decir, que el aparato psíquico, si lo dejáramos al libre al broedrío, buscaría nuestra propia destrucción. Que la vida necesita un límite, que es la muerte. Fui va a descubrir que hay un principio del placer. Una tendencia en nuestro aparato psíquico a repetir aquellas cosas que sean placenteras. Pero que en el placer también hay cosas que no son beneficiosas para nosotros. Que quedarte todo el día con tu enamorado no es beneficioso para ti, pero es placentero, pero no es beneficioso para ti. En tu desarrollo va a venir algo que se llama principio de realidad. Es decir, que todo aquello que te lleve a ser un humano, además cada vez más valioso, te lleva a separarte del placer. Entonces tiene que haber una fuerza exterior y en uno que te lleve a separarte de esa comodidad falsa. El neurótico también está ahí. Está ahí en repetir modelos que ya no le sirven, pero los nuevos modelos suponen separarse. Y eso no es tan fácil, separarse de aquel lugar donde uno algo consiguió. Porque aunque te digan, ahí vas a conseguir muchas más cosas. Uy, que sé, ¿no? Hay gente, hay gente, hay gente que habla del abismo. No, es que es que me pido. No, te pido la vida. Vivir es eso. Pero hay que animarse a ese trabajo. Entonces va a descubrir el principio de muerte. Es decir, el lip tanatus. Y se dice, está el Eros, que tiende a unir. Pero si tendiera solo a unir y no hubiera algo que cortara eso, moriríamos. Entonces está tanatus, está la muerte que es desde el futuro. Si el placer quería repetir algo pasado, esa tenta que me alimentó, ese brazo de tu madre que te aconó y que, imagínense, ¿no? No ve a un niño y el niño que necesita, necesita nada más. Pero tiene que necesitar otras cosas para poder vivir. Pues eso va a venir del principio de muerte. Va a venir de la castración. Va a venir desde el corte al placer. Tiene que venir algo que corre, ¿no? Tiene que, la charla, por maravillosa que sea, tiene que venir el horario que diga, cerramos. Hay que irse a casa. Y en ese corte va a venir la posibilidad de la inteligencia. Cuando hay un... Con la negación aparece el juicio y aparece la acción. ¿No? Un montón de elementos que estudiando uno va a ir conformando poco a poco en la inteligencia de esos procesos psíquicos, pero que nos damos cuenta que nada es azaroso y que esa complejidad de la que hablamos dista mucho del hecho de esa satisfacción sexual que todos pensamos, ¿no? O de las experiencias traumáticas. Dices, es que sí, yo tuve una experiencia traumática infantil. Eso no explica nada. El futuro es el que explica. ¿No? ¿Qué determina tu vida? ¿Cómo tú estás proyectando el futuro? No el pasado. La infancia no nos determina. Seguro que muchos han venido aquí, escuchan sexualidad infantil y se ponen a pensar en el pasado. Selena nos va a hablar de nuestro pasado. No, pero voy a hablar del futuro. Y es que como somos una especie sexual, es decir, que necesita la reproducción para subsistir como especie y eso condiciona nuestro desarrollo, no tenemos libre albedrío, estamos condicionados biológicamente y condicionados socialmente. ¿Cuántas instituciones culturales, sociales, nos recuerdan la importancia de la familia, la importancia de la pareja, la importancia de educar a los hijos? ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, ¿quién iba a cuidar a los hijos? Que es un rollo. Que te lleva un montón de años ahí, pero si no lo hiciéramos, el ser humano se liquidaría. No, tiene que haber una salvaguarda de aquello que la especie necesita para que siga existiendo. Pero que hay otras formas de trabajar para la especie que no siempre son teniendo hijos. También el ejercicio científico, también la realización de un trabajo, trabajan para la sociedad en la cual esos seres humanos van a vivir. ¿Qué hay formas de posicionarse en la sexualidad? No todas las formas o las más civilizadas son solo tener hijos. Hay otras maneras que también no solo ayudan a tu hijo, sino ayudan a 5.000 hijos. Descubres la vacuna de no sé qué y curas donde están medades. Entonces, ¿qué hay formas en las cuales uno trabaja para su especie? Y el elemento que les dije que era fundamental en nuestro desarrollo era esa represión de la sexualidad infantil. Va a venir esa amenaza de castración, ese límite, esa pulsión de muerte, esa amenaza que dice no, no puedes seguir deseando como deseas. Desde el exterior viene y dice, no, niño, tú tienes que ir al colegio, niño con tu madre, no. Niño, eso no se puede hacer. Hay algo que anuda en su desarrollo sexual, en su momento de maduración biológica, donde tiene que descubrir ya la diferencia sexual anatómica, porque fíjense que tanto para el niño como para la niña no existen diferencias sexuales. Para ellos todos tenemos el mismo sexo. Es muy interesante porque además anatómicamente los niños incluso se les desnuda, van a la piscina, no sé qué, y aunque vean que hay un pito y una concha, pero el niño no puede representarse la diferencia. Hasta que no viene esa maduración psíquica y esa disolución del complejo de dipo. Antes no lo pueden ver. Por eso que explicarle a los niños las cosas no puede, si no está psíquicamente preparado en su proceso de maduración. Y es hasta ese momento del complejo de dipo, cuando ya está la maduración genital acercándose, cuando entonces tiene que venir, porque si no hubiera eso, el niño se acostaría con su madre. El niño mataría al padre, el niño, es decir, no guardaría ninguna norma moral. Y la moral es necesaria. A veces en las disertaciones parece como que yo dijera que la moral es negativa, es mala, que limita nuestra satisfacción o que influye la nerviosidad. Es cierto. Hay ciertos preceptos morales o ciertas educaciones que limitan o que no tienen en cuenta nuestras necesidades o que te educan sobre unas propuestas que luego tú no las puedes cumplir, porque cumplirlas es vivir amalgado. En esta semana que estuve investigando un poco a Sor Juana Inés de la Cruz, un personaje muy interesante, y claro, es interesante porque está por un lado la religión, luego la moral que los hombres, sobre todo en el seno de la iglesia, utilizan y en ese momento histórico también la Inquisición, etc., para coartar a la mujer, al pensamiento, a la cultura. Y luego el papel de esa mujer que con la escritura dejó manifiesto lo que pensaba. Es decir, muy interesante. Pero digo que la moral es necesaria, que regula cosas, que tenemos que tener formas de vivir, pero que tiene que tener también en consideración las posibilidades que cada uno tiene para poder desarrollarse y vivir. Y hay morales, educaciones o exigencias que a veces no tienen en cuenta que de esa forma solo te queda la enfermedad o la delincuencia. Y desde la ciencia apelamos eso, a una educación que tenga más en cuenta la diversidad, las condiciones, no solo las restricciones. Pero la moral va a instalarse en ese momento de la infancia, donde va a acontecer esa represión y ahora todas las tendencias que en uno se han ido conformando en esos primeros 5, 6, 7 años de vida van a ser inconscientes, olvidadas. Amnesia infantil. Nadie de ustedes recuerda su sexualidad infantil, que era amoral. Que si ustedes la recordaran ahora, la recordarían con insatisfacción. Porque ustedes ahora tienen moral, tienen pudor, tienen vergüenza. El niño no tiene vergüenza de jugar, no tiene vergüenza de meter el dedo en el culo, no sé qué, no tiene vergüenza de tocar la caga, porque tiene otra significación que la que tiene para el adulto. El adulto ya tiene un acervo de valores que ha aprendido y ha interiorizado a través del super-yo, una instancia moral que se instala en nosotros, que ahora ve con otros ojos eso que hacía. Por tanto, lo rechaza, por tanto, permanece inconsciente. Esas características de nuestro aparato, es decir, que se instala una función inconsciente, reprimida, unas tendencias que en uno tienden a manifestarse, pero sin tu participación consciente, eso va a permitir esa energía que caracteriza al ser humano. Que cuando hablabas de sexualidad, no es la sexualidad de encontrarnos con otro e echar un polvo. Es lo que en ti te lleva a superarte, lo que en ti te lleva a superar una enfermedad, lo que en ti te lleva a salir de casa e ir a una conferencia, lo que en ti te lleva a... Es decir, aquello que te mueve de tu acomodamiento. Hay algo en ti que busca. Y parte del inconsciente. Si no hay inconsciente, no, si no parte de un deseo sexual, no hay tendencia en el sujeto. Que los deseos conscientes, usted dice, yo quiero estudiar no sé qué, son conscientes. Eso no deciden en ti. Eso no pueden hacer que en ti te decida en común. Tiene que haber un deseo inconsciente que se satisface en cada una de tus acciones. Si no, no hay acción humana. Y eso se instala en ese momento, en ese periodo de latencia, que acontece sobre los siete años, donde aparentemente todas esas tendencias infantiles, toda esa energía que se va conformando ahí, queda ahora mismo como apaciguada. El niño no tiene ese interés que tenía anteriormente. Ahora lo despliega en otro tipo de juegos. Los niños, se llamaba la edad de la razón, a los siete años, donde le interesan otro tipo de cosas, donde los niños quieren jugar con los niños, las niñas con las niñas, como una aparente indiferencia durante un tiempo. Ahí se instala el pudor, la repugnancia, la vergüenza, como diques contra la sexualidad, contra esas tendencias. Y luego viene la metamorfosis de la pubertad. Todo ese despliegue de esa gran energía, pero que ahora ya no puede ir hacia los padres. Si el adolescente fuera como el bebé o el jovencito con la mamá, tú dirías, qué barbaridad, ahora tiene que ir a una chica, a la profesora, a la modelo, no sé qué, y está con el florecimiento de la sexualidad donde hay primacía genital. Si bien había masturbación durante toda la infancia, la masturbación del adolescente y del adulto va a ser preeminentemente genital. Y va a estar acompañada también de fantasías que generalmente no tienen como objeto al padre o a la madre, sino figuras subrogadas. Aparece la profesora, aparece el personaje famoso, personas que son sustitutivas de esos modelos infantiles. Y también aparece esa rebeldía, del adolescente. Que es normal, imagínense que se tiene que desprender de lo que fue su mundo afectivo. Es decir, si sus padres eran su máximo modelo y casi su destino, ahora tiene que ser el punto de partida del mundo al que me tengo que interesar. Entonces, que no es fácil, que la lucha no es con los padres, es contra ellos mismos. Que los padres tenemos que aceptar pues que el chico se tiene que, que su lucha es consigo mismo para poder interesarse por la calle, por el mundo, por los amigos, por los compañeros. Que los hijos no tienen que estar pegados a los padres. Tienen que aprender a respetar a los padres. Tienen que aprender a tomar como modelos de hombre y mujer a los padres, pero entre otros modelos. Viene la desilusión. Tu padre ni es el más inteligente, ni es uno entre otros padres. Ningún niño llega a la pubertad sin que los problemas sexuales hayan ocupado su pensamiento en los años anteriores a la misma. No es posible diferenciar un desarrollo sexual para los neuróticos y otro para los sujetos normales. El desarrollo es el mismo para todos. También muy importante. En la época en la que Freud investigaba esto, si en 1900 publicó, comienzo del siglo XX, publica la interpretación de los sueños y su obra se va a desarrollar hasta el año 39, 39 años de obra, en ese periodo y en los anteriores se consideraba que los enfermos, los pacientes, los que tenían síntomas neuróticos o psicóticos, se hablaba de degeneración. Se pensaba que se había degenerado, se hablaba de traumas, como si hubiera habido situaciones experimentadas, traumáticas o carencias afectivas que afectaban al desarrollo. Y él se va a dar cuenta que el desarrollo es completo en todos los individuos. es decir, que para qué hay un humano en desarrollo de viviente. Que no importa la experiencia, que no importa el papá, la mamá que tengas o si tienes o no tiene papá, que el aparato es un, es como el, el aparato biológico, Tiene su propio condicionante y funcionamiento, que busca aquello que necesita y reemplaza por otra figura. ¿Qué ocurre? Que él se da cuenta que no es la experiencia, lo vivido, lo importante. Es como uno reacciona a eso, a sus pulsiones. Si reacciona con la represión o no. Eso es lo que va a condicionar la salud, la normalidad o la normalidad. Que el síntoma como producción del inconsciente, el olvido, el lapsus, el sueño, son manifestaciones de aquellas tendencias que en uno se han pagado con la represión. Es decir, yo no he querido asumir que esa era mi tendencia, la he preferido reprimir. Cuando yo reprimo es como si alguien viene aquí que habla del deseo de Elena y yo digo, no, yo no quiero saber eso de mí. Y le pongo una etiqueta, lo reprimo y lo disfrazo y entra, pero yo ya no lo reconozco como propio. Ya no me resulta molesto, parece como al carnaval pasa eso. Nos disfrazamos y ahí te permites otra libertad, pero ahora ves con tu careta normal y te muestras tan libre como antes. Entonces, que disfrazamos ciertas cosas para no reconocerlas, para que puedan expresarse, pero hablan de mí y hablan de esas cosas de mí, de esas tendencias que en mí vienen desde, desde ese deseo de repetición infantil, pero que yo no puedo aceptar porque decíamos la sexualidad infantil es amoral. El niño, la muerte, no tenía la misma representación que tiene usted. Si uno dice yo mataría a mi hermano, pues usted se siente fatal, se puede hacer, cómo lo voy a hacer yo, eso, qué barbaridad, qué exageración, pero para el inconsciente infantil matar a mi hermano era que mi hermano deje de ser molesto para mí, que yo quería ser el protagonista y me sobraba, es como, tenemos que pensar que el inconsciente es otra forma de pensar diferente a la conciencia, regida por otros principios diferentes a los que regía nuestra conciencia y sólo así podemos aceptarlo o incorporar ese conocimiento que el psicoanálisis pone sobre nuestra propia vida afectiva, que lo que nos cuesta aceptar es que mis dificultades, mis enfermedades, mis manifestaciones tienen que ver conmigo, generalmente uno dice tiene que ver con mi jefe que es un capullo y por eso yo no trabajo bien o tiene que ver porque la vida que tengo es insatisfacción, que uno siempre echa los balones a las circunstancias, al otro, o a lo que, no sé, no sé, no, pero el saber está en ti, tú has producido eso, por tanto tú lo puedes transformar pero tienes que aceptar algo de ti, transformarlo, y además eso que te toca aceptar es algo que tú rechazas, por eso el proceso psicoanalítico tiene su complejidad, es decir, que requiere que la persona que venga a psicoanalizarse quiera, ¿por qué? porque es como decir señor, Elena, vengo a tu consulta para trabajar, para aceptar de mí aquello que rechazo, ya es una, es como un, una hostilidad porque claro, yo lo rechazo, Elena, yo toda mi vida la he construido para rechazar eso, para no saber nada de eso, para tenerlo en una habitación en mi casa y cerrarla con llave y no saber nada de eso, pero claro, no deja de hacer ruido, no deja de molestar, no puedo vivir en mi casa porque están esas cosas ahí encerradas, y vengo aquí pero claro, eso me molesta, vengo para que me ayudes a que no me moleste, pero para que no te moleste vamos a tener que trabajar para que tú puedas ir aceptando que eso que está ahí forma parte de ti y lo tienes que transformar, no como se creen que es algo traumático lo que está ahí, no como se creen que ahora porque los pueda hablar de ello o pueda sacarlo o pueda descubrirlo lo voy a realizar, es que no, es que esos son irrealizables, esas tendencias son irrealizables, son infantiles, usted ya no es un niño, el problema es eso, que uno ya no es un niño, entonces, esas tendencias son inutilizables para tu vida, pero son energía, lo interesante que Freud descubre es que eso que uno encierra encierra energía para tu vida, por lo tanto, cada vez que yo rechazo algo de mi vida es como si fuera la fuente de alimentación, si lo entendieramos así, la sexualidad es nuestra fuente de alimentación, como lo que sirve para iluminar este edificio, si yo voy quitando energía de ahí y la voy cencerrando, yo me voy quedando un poco floja de potencia, que es lo que le pasa al neurótico, levantemos la mano que tenemos más potencia de la que usamos porque hay cosas que no estamos aceptando de nosotros, que no estamos aprovechándolas, que el psicólogista no es el que te da la potencia, la potencia, la energía de cada uno es la de cada uno y tú tienes más energía de la que crees, pero tienes que transformar, tienes que aprovechar, utilizar eso que rechazarte para otra cosa, eso es lo que cuesta, es decir, darle una nueva vía, un nuevo cauce, para eso hay que, el trabajo que uno hace con el psicoanalista es para dejar de tener miedo, para dejar de querer ser ese niño y empezar a querer ser un adulto, recuerdan que antes les hablaba de que lo que nos determina es el futuro, bueno, pues uno viene a psicoanalizarse para ocuparse del futuro, hay una frase que dice comienzo a psicoanalizarse para vivir mejor los años futuros, y hay quien va y dice no, yo vengo para solucionar mis traumas pasados, pues si, ya están pasados, pero vamos a que su futuro sea diferente, para que usted lo piense diferente, para que usted sea una persona diferente, seas el que te corresponde ser, para que te prepares para la vida que te corresponde, porque no estás preparado, estás viviendo la vida pasada, estás pensando a Pepito como pensaste a fulanito, es un error, ahí vamos al concepto de escucha, el otro día en una entrevista de radio me hablaban de la escucha, del psicoanalista, y si es que nadie escucha a nadie, es que hay, claro, es que no escuchamos, repetimos modelos, usted me dice un discurso que ya tiene hecho, usted me dice un discurso que ya tiene hecho, y el otro no te escucha, porque tenemos dos fallas, que yo no hablo y que usted no me escucha, uno va al psicoanalista para aprender a hablar, es decir, aprender a decir aquello que yo no sé, no para decirte, siéntense, hoy, en una cafetería, seguro que luego van, siéntense, y observen cómo hablan, a ver si no cuentan la agenda, a ver si no cuentan lo que fulanito hizo, dijo, a ver si eso es hablar, porque hablar no es decir, Pepita fue, se compró un bolso y mazulanita, hay que ver que no sé qué, hay que fear, ese peinador, eso para qué sirve, eso es hablar, entonces ustedes parece que hablan, se van a tomar una cervecita y parece que hablan, pero no están hablando, no están hablando, primero, porque no se dan cuenta de lo que están hablando, están poniendo en manifiesto sus tendencias sexuales y ustedes no se enteran de nada y el otro tampoco puede escuchar, porque eso es insoportable de escuchar, quién les va a interesar lo que pasó ayer, lo que el bolso que usted se compró y el otro, entonces hablar es otra cosa, es hablar de lo que no sé, es empezar a decir y ahí sorprenderme con lo que digo, es tomar las frases que tú me das, incorporarlas y que mis frases no pueden estar hechas, ustedes se dan cuenta que hablamos con frases hechas, que te repito a ti una cosa y te la repito a ti y te la repito a ti y además te la repito de la semana pasada y el mes pasado, pero ninguna frase, ninguna frase nueva, no hay nada que yo me esté dando cuenta por primera vez, entonces punto uno, aprender a hablar sin miedo y segundo, aprender a escuchar, se nota mucho cuando alguien te escucha, habla en función de las palabras que tú dices, le estás hablando y le produces una inteligencia que no sabía que tenía, si yo escucho, tú me das inteligencia en mi escucha, estás hablando de algo y en ese algo se dicen muchas cosas, entonces inteligencia, al final nos damos cuenta de cosas de las relaciones, de cosas del arte, pero que no estaban previamente en la cabeza de ninguno, eso sería una relación, sexual además, no genital, pero es sexual, es un encuentro de dos personas que producen inteligencia, que producen satisfacción, que producen goz y por eso usted se quiere encontrar el próximo día con esa persona, si no hay personas que me dicen ¿para qué me voy a encontrar? Porque si tú sales por no estar sola, pero uno no se queda bien después de esos encuentros, uno se queda bien cuando el otro te ha producido algo nuevo, cuando tú dices ¡qué tarde! y no me la esperaba, no te esperan las cosas, esas son las cosas buenas, porque tú no eres la misma, si eres la misma, entonces no pasa nada, como una paja, después una paja uno se queda igual, hubo descarga, uno sale, se toma una cerveza, habla, hubo descarga, pero no hubo nada más, y la sexualidad es otra cosa que la descarga, es el goce, el goce es que tú no me puedes explicar lo que sentiste, lo que te pasó, no puedes saber qué inteligencia te ha producido, pero te ha producido algo nuevo, te hizo pensar cosas nuevas que además no sabes cuáles son, y esas son las relaciones, las relaciones, las mujeres o los hombres, que forman parte de tu vida amorosa, porque son los que tú dices, yo me encuentro eso y siempre te deja impresionado, porque no se parece a nada anterior, no se parece ni a tu mamá ni a tu papá. Pero bueno, ese es nuestro destino, nuestra propuesta, nuestra estación de llegada, nuestra estación inicial, es que tenemos esa tendencia a repetir los modelos infantiles, a buscar en el otro relaciones que se parezcan a la mamá, a la papá, es decir, que nos satisfagan, que nos cuiden, que nos acomoden o que nos den seguridad, que nos den autoridad, que tendemos a buscar esas dos vías que repiten modelos anteriores y que de alguna manera nos den confort, es decir, que nos den cierta comodidad o placer. Y lo vemos bastante en las relaciones afectivas adultas que establecemos, ¿no? Que uno quisiera cumplir sus ideales, pero que cuando los cumple o lo encuentre en la pareja luego dice estoy un poco aburrido, ¿no? Se hace monótono, al final no lo desea como antes, claro, porque no sirve, no sirve ninguna idea, sirve lo nuevo, sirve la incertidumbre, sirve, ¿no? Aprender a estar con una persona que no conoces, que no se parece en nada a lo que tú querías, eso sería en sí la convivencia. Pero es otra vez la estación de llegada, ¿no? Que uno pudiera llegar al final de su vida y decir de las cosas novedosas que encontró, no de las cosas confortables que encontró, no de que estuvo casado y para qué sirve estar casado, sirve si a uno esa experiencia le ha aportado algo interesante, algo nuevo, o alguna experiencia de inteligencia, algún saber y para producir un saber tengo que separarme de mi zona de confort, tengo que ir al ámbito donde no sé, donde no conozco. Si siempre voy buscando aquello, la gente viene a la consulta y quiere que sean las cosas como han fantaseado, como lo hicieron el año pasado, es que entonces no vengas, tienes que venir para producir algo nuevo. ¿No? ¿No? que no sirve, si alguien le pide que sea como él quiere, huya. No, ustedes no pueden ser como el otro quiere ni como ustedes quieren, ustedes tienen que descubrir la novedad de su vida. Usted mañana no va a ser como hoy y ese es su destino. El año que viene tiene que ser totalmente diferente como es hoy y ese es el reto, es decir, qué cosas voy a hacer en mi vida, qué relaciones y tal para enriquecerme. porque lo vivido ya está vivido, ya lo tienes. Hay que enriquecer eso. Esa es la meta. No se puede parecer al niño que fue con cinco años, aunque usted esté ese niño de cinco años y también hable, ¿no? Pero hay que conquistar los cuarenta, los cincuenta, los sesenta, llenar de contenido eso, llenar de riqueza eso. Bueno, por hoy nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar un montón de cosas que haya avanzado un poco en el texto, pero supongo que vamos a seguir trabajando. Además, el próximo mes, que es el domingo tres de diciembre, hablamos de qué es el complejo del disco. Seguimos un poco andando de esto. Que son elementos que teóricamente son difíciles de pensar, pero conversando de esta manera yo creo que que uno se va y un poco se movió de su confort, un poco dijo Elena, me complica la vida, o se dan cuenta de, bueno, que no se puede uno quedar esperando nada, que hay que ir a buscar las cosas. El psicoanalista no va a ir a tu casa a decirte, oye, que tú lo necesitas. Todos necesitamos de realizar ese trabajo para producir en nosotros ese nuevo ser qué hay, pero si te animas a producir. ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, sin confesiones infantiles. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería, por favor, si era posible que me dijera dentro de la asesoría infantil qué papel juegan las pesadillas, las fobias que los niños en determinados momentos cogen y que les llevan a apartarse de lo que llamamos normalidad. Entonces, ¿cómo se podría mediar en esa actividad negativa esa perversión en una palabra que representa el enfrentarse con las fobias, con las pesadillas, con los malos momentos que les traumatizan? Es muy interesante lo que usted dice. Por un lado, porque y Freud lo va a tomar en algunos casos también. Me estoy acordando de un caso de neurosis infantil, el hombre de los lobos, que él trabajó sobre ese paciente en la época adulta y haciendo anamnesis del caso, reconstruyendo su periodo infantil, él vio que ese paciente que ahora venía con una neurosis severa, obsesiva, dice que había tenido una neurosis infantil que luego durante el periodo de latencia hasta los, creo que 17 años, no manifestó que hubo una normalidad, un desarrollo normal, pero tuvo neurosis infantil, si lo podemos denominar así, y luego neurosis adulta. Quiere decir que aquellas manifestaciones que uno tenga en la infancia no condicionan que uno luego en la vida adulta sea un neurótico. No condicionan. Eso es muy interesante porque también nos da pie a pensar que de esas disposiciones o de ciertas permanencias que uno pueda tener ahí o experiencias, luego uno puede construir una vida normal. Lo que usted habla de pesadillas o terrores nocturnos son manifestaciones de la sexualidad del niño que además son normales que nos pasan a todos, pero denotan unas exigencias instintivas altas. Es decir, el niño no puede gestionar la energía sexual incestuosa. Estamos diciendo que los objetos que acontecen en el desarrollo infantil no están fuera, están en las figuras más próximas, los padres y los hermanos. ¿Qué ocurre? Que no puede llevarlo al inconsciente todavía y manifiesta en esos terrores, en esas fobias esa sexualidad que no puede gestionar de otra manera. Entonces, cuando hablamos de enuresis, de errores, todos los trastornos infantiles tienen que ver con exigencias pulsionales de la sexualidad infantil excesivas que a veces son incentivadas por los adultos. Es decir, ahí, si bien el florecimiento de la sexualidad es normal y parte de los cuidados que se te, ¿no? Te limpian el culete, te bañan, te toquetean, eso va despertando tus sensaciones y tu placer. Es inevitable. No vamos ahora a tratar a los niños a que darle besos y tal, pero cuando hay exceso, cuando también hay una fijación de los padres muy grande sobre los hijos, que los padres también se demoran de los hijos, cuando los padres también tienen comportamientos muy exhibicionistas con los hijos, que a veces hay elementos en las condiciones familiares que aumentan las condiciones del desarrollo del propio niño. y entonces en esa alta exigencia el sueño, la pesadilla viene a mostrar un límite que es para no ser un perverso que es sueño. Si no, el niño se iba y le metía el dedo en el culo a la madre y lo hace, lo sueña. Pero está mostrando ahí que es que es mucho, que es mucho. Por eso es necesario separarse un poco de los padres, por eso es necesario cerrar la puerta de la habitación, que los padres no hablen de las cosas delante de los hijos, porque están en pleno efervescencia, si tú encima le incentivas, él no va a poder gestionar toda esa energía, no va a tener los cauces. Entonces, que el adulto tiene una energía muy poderosa para el niño y tenemos también que aprender a dejar que el niño no se relacione con otros niños, que pueda tener su... que tiene que investigar y también se le tiene que limitar, pero que a veces es eso, es una exigencia pulsional excesiva. Cuando aparece eso, hay que ver en el entorno familiar y con los padres qué comportamientos se están llevando a cabo o qué ausencia de límites está... ¿no? Falta para incorporar. Que todas las neurosis que se manifiestan en la infancia y que ya digo, no tienen por qué traducirse en una neurosis adulta, hablan del papel de los padres. De que los padres tienen que realizar alguna modificación o limitar un poco el comportamiento del niño. Que el niño demanda ciertos límites. Que es mejor que el niño se enamore de la profesora que que siga enamorado de la madre. Es decir, que desvíen poco para el niño es un alivio porque la profesora no está tan prohibida como la mamá. ¿No? A veces duermen los hermanos, se les incentiva que duerman juntos, que se bañen. Bueno, que no está mal. Pero que luego toda esa carga sexual que se genera, ¿cómo la descargas? Que luego no es tan fácil descargar. Por eso es mejor dormir con una amiga que dormir con tu hermana. Porque bueno, al fin y al cabo con la amiga no está tan prohibido. Aunque tú seas un niño y tal, y si tú eres un espabilado, pues te empezará tu sexualidad antes. pero por lo menos no está tan prohibido. Pues la hermana es tan prohibidísima. Mientras con la amiga, pues bueno, eres un chico muy adelantado. Pero ella es un modelo permitido. ¿Vale? Entonces un poco eso. Hay que ir ayudando al niño a despegarse de la familia. Cosa que nos castiga a todo el mundo. Porque todo el mundo dice que tenemos que estar en la familia, que tienes que quedar a la familia. Entonces que los modelos morales no ayudan. porque cuidan muchísimo ese hermetismo familiar que durante un tiempo es necesario. Pero que luego hay que ayudar al niño a que salga al mundo. Porque no todo el mundo vamos a tener las mismas pulsiones. Hay gente que dice pues a mí me interesa tanto echar un porno, me interesa más jugar al fútbol, me interesa. Genial. Sí, a ver si les explica. Entonces, por ejemplo, los miedos a que tenemos implicaciones en la vida y esto es porque vamos, porque hemos reprimido y o sea, hemos llevado a otro, como decía antes, a otro cuarto que está haciendo ruido. O sea, que lo hemos reprimido, no lo hemos acercado. Por este motivo tenemos... Bueno, esa es la sexualidad normal. La sexualidad normal a partir de una represión de ciertas tendencias en nosotros. Es la normalidad. represión para fundar el aparato inconsciente. Va a haber elementos de tu vida que sean inconscientes y siempre van a ser inconscientes. ¿Vale? Pero tiene que ver esos miedos que tú me hablas, esos límites, el síntoma, tiene que ver más con el futuro, que es la muerte. Es decir, que usted me puede decir que hay tendencia que no está reprimida. Sí, pero es que no usted, no usted, no usted, no usted, no usted. ¿Qué es lo común? Pero la cuestión es que ella se atreve a vivir y usted no. Entonces, el despliegue lo tenemos que ver si lo hiciéramos en un dibujo, no regresivamente. Su tendencia, la del neurótico, es regresiva. Es decir, no puede proyectarse en el futuro, no puede establecer proyectos neuróticos, le cuesta establecer nuevas relaciones, nuevos compromisos, nuevas... Ese es el neurótico, simplemente, no busquemos otras cosas. Si lo cuesta, será que a lo mejor tiene miedo, tiene algún problema, es a lo que me refería, aquello que nos limita y no podemos hacer pues realmente aquello que nos va a desarrollar la vida y como tenemos miedo nos quedamos en la parte cómoda. Decir, yo me tengo en casa, porque me da miedo ciertas cosas y me van a aportar a un buen saludo. Bueno, sí, sí, también, también, pero, pero que nada que sea muy diferente a lo de cualquier otra persona normal, es decir, que lo que a uno le pueda pasar cuando está limitado por sus miedos o sus síntomas, se soluciona gracias al trabajo psicoanalítico donde vamos a trabajar a nivel inconsciente, pero no para limar el miedo, porque miedo tenemos todos, ¿a quién no le va a dar miedo la muerte? nadie quiere eso, nadie quiere que algo satisfactorio acabe, eso es para tú, el problema es que uno con ese miedo sigue haciendo y otro con ese miedo se detiene, entonces, lo que se trataría de construir en el miedoso, en el neurótico, el que no sale de casa, el que no se atreve a hacer, construir en la labor analítica padres y madres, es decir, otras figuras de autoridad que le estimulen salir a la calle, que lo que le faltó al sujeto, le falta en su aparato, es una voz que le diga adelante, que le faltó alguien que le pidiera sal a la calle, que tuvo, que tiene una mamá que le dijo quédate conmigo hijo, que lo que necesitamos es un papá, alguien que te pinche en el culo y diga venga para afuera, que el mundo no es el pelitoso, que tiene una madre muy grande, el miedoso, que no tiene ningún trauma, lo que tiene es mucho confort, cuando uno tiene una madre muy, pero es psíquico, no volvemos a ninguna realidad, el paciente viene y te paga, paga el psicoanalista para que sea eso que él necesita, para que alguien le pida que trabaje, para que alguien le pida que ame, para que alguien le pida que viva, porque hasta ahora no tenía una voz en sí que le pidiera eso, tenía una voz que le pedía ese confort, quédese en los brazos confortables, porque el mundo es peligroso, porque, como si fueran ese tipo de frases, para que lo podamos entender, porque no es el mundo, ninguna situación traumática es traumática, es un descubrimiento muy interesante, que lo que diferencia a esta señorita que tiene tres carreras y hace no sé qué y está trabajando y ha hecho un hueco para venir y lo que le diferencia a usted que está todo el día en su casa, no es su experiencia infantil, es que en ella hay una representación de una exigencia que le dice no te puedes quedar conformándote con lo que ya haces, tienes que seguir poniendo tu energía afuera y el otro no tiene instalada esa institución social en sí que le pida que le dé algo más, hay sujetos que tienen instalada, el mundo nos pide que hagamos, no para comer todos los días, no, para que hagamos cosas que beneficien a otros, que seamos generosos, y usted no puede vivir solo para usted. No, lo importante es saber si puedes hacerlo, porque a lo mejor tú sabes constantemente que eso es bueno para ti, pero no puede ser. Claro, la cuestión es esa, que la conciencia aquí no interviene para nada. El psicoanálisis descubre que la conciencia es una apariencia, que uno se engaña con la conciencia todo el tiempo que está hecha en esa institución que les dije de la represión que funda esos, que reprime esas tendencias que habíamos calificado de amorales, va a aparecer en la conciencia que es como una apariencia de lo que usted es, lo que usted quiere y tal, un engaño total, que no me sirve para nada lo que usted me diga, me sirve lo que usted haga, y para que usted haga tenemos que trabajar inconscientemente, para que en usted haya otras frases, otros pedidos, otras cosas, que te pidan que seas un adulto, que te pidan que seas una mujer, que te pidan que sepas más que lo que sabías ayer, es decir, que te lleven por el camino más largo hacia la muerte, tú dices, Elena, qué barbaridad, qué cosas me dices, bueno, es que yo te tengo que decir la realidad, tú eres un suspecto mortal, vas envejeciendo, tu tiempo vital es limitado y tú tienes que aprovechar esa vida que tienes, porque Dios te ha dado si lo decimos así, pero esa es tu única riqueza, si no la utilizas, entonces, bueno, pero es inconsciente, por mucho que yo te lo diga conscientemente, tú te vas y haces lo mismo siempre, la conciencia no tiene ningún poder sobre mí, ninguno, nada, nada de nada, el inconsciente es la sobredeterminación de nuestra vida, la conciencia es un efecto del inconsciente. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org